Hola amigos, quiero desearles lo mejor en esta nueva aventura a todos los que participan en el Homeless World Cup, a los más de 60 equipos. Felicitar muchísimo a Telmex por esa gran entrega que está poniendo en este proyecto y decirles que los hemos llevado el escudo del Homeless World Cup en nuestro coche con mucho entusiasmo. Denlo todo, disfrútenlo mucho ante todo y bueno, les deseo muchísima suerte y espero que lo disfruten mucho de corazón. Buena suerte.